No hay tiempo para mentiras Cuando está en juego el cariño Y la verdad alma mía Para seguir mi camino Para seguir mi camino ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Será que ya no me quieres? Pues el orgullo, el motivo Por el que voy a perderte Por el que voy a perderte Si es el final, debes saber Que yo he perdido más de una vez Que no podrás verme caer Aunque tropiece con tu desdén Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver Tiene otra pena mi corazón Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver Tiene otra pena mi corazón Yo no voy a detenerte Y he de seguirte los pasos, voy a tratar de ser fuerte Cuando te extrañen mis brazos, cuando te extrañen mis brazos Si es el final, debes saber, que yo he perdido más de una vez Que no podrás verme caer, aunque tropiece con tu dester Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver, tiene otra pena mi corazón Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver, tiene otra pena mi corazón No te pierdas El cerro vengo bajando, camino y piedra Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acosas de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino Por más que la dicha busco, vivo llenando Y cuando debo quedarme vida y me voy andando Y cuando debo quedarme vida y me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino